Entonces, no, no, no. Bueno, luego, por otro lado, ya ves que Nacho Casano fue un personaje también muy polémico dentro de la casa de los famosos. Y entonces Alicia Machado lo tachó de misógino en varias ocasiones. La gente dice, pero ¿por qué Alicia Machado y Yolanda Andrade hablan de ellos? Pues porque les pagaron para eso. O sea, Alicia, Yolanda, Jordi, Omar, Palazuelos, los contrató Telemundo para ir a un debate. Tenían que fijar posturas, ¿no? Y tenían que hablar. A ver, no era un concurso de canto, no era un concurso de cocina. ¿De qué vas a hablar? Del comportamiento. Como dijo Yolanda, súper inteligente, de los escrúpulos, ¿no? Claro. Entonces, Alicia Machado tachó de misógino a Nacho Casano. Sale Nacho Casano y dice que él no conoce a Alicia Machado en persona. O sea, no se conocen como personas. Y que es una ignorante. Que porque porque las cosas pueden ser muy diferentes a como las vio. Eso es lo que dice Nacho Casano. Entonces seríamos muy ignorantes muchos porque muchos entendimos que Nacho no es la persona más caballerosa de la casa. Y además, al salir, acepta que efectivamente sí le propuso un trío a Ivonne Montero. Dice, es que no puedes tomar todo literal. Bueno, pero se lo dijiste cuatro veces y nunca le dijiste es bromi. Pues ella lo tomó en serio. Lo que se hizo viral también es ya en la salida es el abrazo tan cariñoso que se dieron Nacho y Lewis, ¿no? Ah, claro. Está dando vueltas en las redes. Ridículo el Nacho, dicen por aquí Marcela.